Como decía Dani, hay cosas con la respiración que es como, es una medicina muy práctica, ¿no? Porque a veces tratamos de solucionar temas pensando, ajustando cosas. Y con la respiración lo que estamos haciendo es oxigenando mucho la sangre, ¿sí? Y eso le da, es una medicina espectacular para la mente. Entonces se calma un montón y emocionalmente vamos a descargar un montón de cositas que tenemos por ahí, ¿no? Que en el día a día nos vamos cargando. Entonces todo eso va a pasar en la sesión, ¿sí? Descargar la tensión emocional, oxigenar la sangre, calmar la mente y que puedas sentir una sensación de bienestar solo por el hecho de estar respirando. Te da una sensación de simplemente es suficiente el momento en sí mismo. Bueno, personalmente, digamos, realmente es un lujo poder hacerlo esto con Dani porque es un crack con el método de Wim Hof que me parece una forma de respiración súper interesante, simple y muy profunda. Entonces vamos a combinar un par de respiraciones entre los dos, diferentes, como para que realmente en media hora, 40 minutos, estemos como súper bien acomodaditos. Súper oxigenados, sí, señor. Bueno. Bueno, ¿alguna cosita más, señor? Pues antes de iniciar con los ejercicios de respiración, siempre es recomendable, si quieren, se ponen audífonos, pueden hacerlo acostados, sentados, recostados contra una superficie que no se vayan a caer y golpear, poner una velita. Conectarse con las formas que ustedes utilicen en casa para de verdad sentirse bien enchufados en este momento. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar todas estas sesiones que hacemos con Dani, después las guardamos en nuestros canales, en YouTube y eso, para que, digamos, siempre puedan tener esta guía que estamos compartiendo hoy. Y también, como les decimos, que ustedes aprendan las respiraciones para poder hacerlo en cualquier ratito. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a abrir con una respiración muy sencillita, que también tiene como una base de meditación. Después Dani va a hacer una respiración bien potente, que es la respiración de Wim Hof. Y al final, si estamos bien, yo cierro con una respiración que también es un poquito ahí potente, pero ahí termina de como soltar un poco. Y entonces, después ustedes pueden en cualquier momento elegir distintas respiraciones. Entonces, para empezar, pónganse cómodos, como dice Dani, la pueden hacer recostadas a estas respiraciones que vamos a proponer. Y tómense un momentito nomás para abrir, ¿no? Como para darle un espacio a la respiración para que haga ahí un buen efecto en ustedes, ¿no? Que es simplemente la buena predisposición, de respirar con todo el amor que puedan, disfrutando el momento, disfrutando cada entradita de aire, todo lo que entra y lo que sale. Entonces, la primera respiración que vamos a hacer es una respiración que técnicamente se llama Uyai, que es muy conocida en yoga, muchos la conocen. A mí me encanta por la simplicidad y por la rápida sensación de bienestar que da. Entonces, esta respiración es para que ya estemos oxigenados, así la respiración que hace Dani, que es muy potente, les entra bien, ¿sí? Como para que ya el cuerpo se acomode un poquito y le sacamos más el jugo a la respiración de Dani, que es para mí la respiración estrella, que me encanta. Entonces, la respiración se hace de la siguiente manera, vamos a estar respirando unos 5, 7 minutos con una respiración que es por la boca y la sensación es como si vos estuvieras empañando un vidrio, ¿no? Vas a exhalar y vas a inhalar de la misma manera, haciendo el mismo sonido. Entonces, exhalás Inhalás Entonces, algo que va a pasar en todas las respiraciones que hagamos es que van a venir sensaciones, emociones, pensamientos y todo es bienvenido. Vos lo único que tenés que hacer es seguir respirando. No tengas miedo si te da hormigua en las manos, si te da un poquito de mareo, todo eso es normal. Entonces, vamos a hacer esta respiración juntos ahí. Entonces, lo único importante es que sientas ese carraspeo en la garganta y ese ruidito que parece, por eso se le dice la respiración del sonido del mar. Y lo vamos a hacer como una meditación, ¿sí? Para los que meditan es una forma de meditar, pero al mismo tiempo estás metiendo mucho oxígeno en el cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo desde la boca, exhalando Inhalando Y ahí, si querés, podés cerrar los ojos y vamos a continuar ahí, como te digo, unos 5 o 7 minutos. Yo les voy a ir guiando algunas cositas nomás. Vos te vas a estar con la respiración. Y tu foco está en el aire que entra y sale. Muy atento a cómo va entrando el aire, cada pequeño volumen del aire. Y cuando exhalás, cómo vas soltando muy de a poquito el aire para que te dure todo el tiempo posible la excavación. Y es todo de lo que te tenés que ocupar en este momento. Simplemente ver cómo el aire entra y sale. Y simplemente dejas que llegue lo que llegue. Pensamientos, sensaciones, emociones. Todo es bienvenido. No hay algo que no sea bien en este momento. Simplemente respirás y dejas que lo que tenga que llegar de todo lo ponés en ese círculo de respiración. Te vas haciendo amigo del aire que entra y sale oxigenando, alcalinizando, energizando en cada inhalación, en cada exhalación. ¿Ya? ¡Ah! ¡Ah! y si querés darle un poquito más de profundidad a esta respiración lo que vas a hacer es soltar el aire más de a poquito e inhalarlo más de a poquito para que te duren más las inhalaciones y las exhalaciones entonces inhalás profundo y vas haciendo entrar el aire a poquito para que dure mucho la inhalación y al exhalar lo vas soltando a poquito para que dure mucho la exhalación y es como que la entrada y la salida del aire son en cámara lenta y lo que estás haciendo es meter mucho volumen de aire y al exhalar vaciar todo el abdomen y todo este movimiento es cada vez más natural es más como amigo de tu cuerpo la sensación se va volviendo algo espontáneo sencillo simple en tu cuerpo vas entrando en ese juego como las olas del mar del aire entrando y saliendo de tu cuerpo y en este caso podrías estar meditando con esta respiración que es simplemente sentir como el aire entra y sale esa sensación en la garganta estás con tu atención en sentir ese movimiento en la garganta del aire entrando y saliendo y te vas perdiendo en la respiración pueden venir pensamientos emociones y sensaciones pero vos te vas perdiendo en ese círculo de respiración te vas perdiendo te vas metiendo es como que vas entrando en otro lado con la respiración te vas dejando ir cada vez más te vas metiendo más y más en este círculo de respiración y vas jugando a dejar entrar todo el aire que puedas todo el aire que puedas entonces anda registrando muy bien esta respiración las sensaciones esta es una respiración que podés hacer en cualquier momento si estás leyendo algo si estás frente a la computadora podés hacer sutilmente esa respiración desde la boca también desde la nariz podías hacerlo generando la misma sensación en la garganta se genera el mismo sonidito la misma sensación podés hacerlo desde la boca o de la nariz podés estar en una conversación con alguien mientras respirás así es una respiración que te puede dar mucha presencia en cualquier cosa que estés haciendo así que simplemente registra como es como para acordártela como para saber que la tenés a mano en cualquier momento antes de irte a dormir un momentito cinco te tomás cinco diez minutos con un temporizador respirando así dejando entrar todo el aire que pueda hacer al cuerpo eso muy bueno ahí suavecito es como para que la vayan teniendo y nos vamos alineando ahí como para ponerle ahí entre todos súper linda energía que esta respiración que nos va a compartir el Dani nos entre profundo ahí nos ayude a sanar a oxigenar ahí más profunda a energizar listo listo qué lindo siento como me lleva como al mar a la mamacocha como cuando respira con sus mareas inhala y exhala inhala y exhala cierra los ojos y visualizas y te concentras y te lleva a eso y es tan superficial y tan profundo como tú lo quieras llevar eso es algo muy especial con la respiración o sea puedes seguir haciéndolo y conectándote tanto que puedes llegar a sentir como que eres el planeta entero respirando así con las mareas del mar y conectando con ese sonido como puedes estar con mucha resistencia en la mente y estar como con un bloqueo y no querer como seguir respirando y estarla como haciendo a medias y puede volverse muy superficial depende de uno muy muy bacano gracias manito entonces que seguimos de una vez con la respiración del método Wim Hof lo que usted quiera sí señor vamos a seguir exhalándonos con toda bueno las respiraciones las vamos a hacer también profundas por la boca y al exhalar no lo exhalamos todo solo soltamos tomamos todo el aire y soltamos sin botarlo todo solo soltando método Wim Hof W-I-M-H-O-F el hombre de hielo más famoso del mundo que comparte estas respiraciones y bueno un gran hermano de camino con el que estuve compartiendo mucho tiempo y muchos aprendizajes y bueno cada uno le pone su estilo como a lo que resuene con el corazón y lo básico lo fundamental son esas respiraciones continuas profundo y soltando solo soltando sin botarlo todo pero si tomándolo todo y soltando y mantenemos este ritmo sigue respirando para que la gente respire fuerte con su voz con el sonido de tu respiración y yo sigo guiando y mantén este ritmo es continuo circular pero profundo soltamos y al inhalar inflamos estómago diafragma pecho hasta la cabeza visualizamos que llenamos de oxígeno y soltamos y de una vez tomamos todo el aire y soltamos oxigenando todo nuestro cuerpo todos nuestros sistemas alcalinizando todo el corriente sanguíneo cambiando la química del cuerpo con la respiración pueden surgir sensaciones bellas bonitas sensaciones difíciles es normal solo nos concentramos en seguir respirando seguir respirando porque nos estamos preparando para dejar de respirar el mayor tiempo posible todavía no aún no por ahora solo seguimos respirando y va a ser normal que cuando dejemos de respirar podamos durar más tiempo del que acostumbramos sin respirar sin tomar una inhalación ya que hemos tomado tanto oxígeno la saturación de hidróxido de carbón en el cuerpo ha bajado estamos en otra sintonía vienen pensamientos vienen emociones o viene simplemente paz viene calma con lo que te quieras conectar tú tienes un gran poder de la dirección mental emocional y algo más invisible que le estés dando a esta experiencia con algo tan sencillo como la respiración eso es vamos por 15 respiraciones más 14 13 vamos a la mayor profundidad visualiza como todo tu ser se expande al inhalar y luego solo sueltas retomamos todo el aire es normal sentir el miguelo en las manos en los pies en la cara solo sigue respirando tú tienes la fuerza la voluntad todo lo que llevas dentro lo tienes ahí listico para dar lo mejor con cada respiración agradeciendo y valorando todo lo que tiene que pasar dentro de nosotros y fuera de nosotros para poder tomar una respiración y para poder tener la voluntad de respirar profunda y conscientemente agradecemos esa voluntad y damos lo mejor de nosotros 5 preparamos para dejar de respirar en 4 3 2 profundo soltamos 1 profundo soltamos y vamos de respirar el mayor tiempo posible y entramos a un estado de contemplación profunda en paz en paz en paz de respirar en paz en paz Nos preparamos para volver a respirar en 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 y tomamos todo el aire, lo sostenemos y con el aire adentro nos damos un buen abrazo, nos apretamos todito, apretando todos nuestros centros energéticos desde los glúteos, estómago, plexo solar, corazón, garganta, frente, corona de la cabeza, cada una de las glándulas del sistema endocrino, nuestros brazos, nuestras piernas, nos amamos bien, nos apapachamos bien rico a nosotros mismos, un abrazo de puro amor propio. Nos preparamos para soltar en 3, 2, 1 y soltamos. Eso es. Y vamos a hacer una última rondita para terminar de enchufar bien delicioso, así que vamos de nuevo con las respiraciones, 30 respiraciones las más profundas que podamos. Vamos, 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 profundo. Y soltamos. Profundo. Y soltamos. Haz que las respiraciones sean bien grandotas, visualiza como todo tu ser se expande. Visualiza como eres cuerpo, materia, como eres emoción, como eres mente, como eres algo más. Y todo eso respiramos. Más profundo, más grande. Tomando el control de tu salud y tu bienestar a través de la respiración y puedes sentir el bienestar directo. Si sientes algún malestar es porque te estás limpiando a través de la respiración, uno de los métodos más eficaces de desintoxicación y de limpieza y de expulsión del cuerpo. Puedes visualizar como respiras todo eso que te está haciendo pura medicina, todo ese oxígeno donde lo necesites y exhalas todo lo que ya no te sirve. Todo lo que quieres transformarlo, exhalas. Tomas todo el aire y sueltas. Vamos. Diez más. Profundo. Soltamos. Suelta. Mantenemos el ritmo, concentración, fuerza, voluntad. Y el poder mental que tenemos también. Vamos por cinco. Bien grandes y profundas. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Tomamos todo el aire. Soltamos, puede ser hasta la mitad. Y dejamos de respirar el mayor tiempo posible. En un estado de contemplación profunda. De aceptación. ¿Qué pasa si duramos más tiempo del que tenemos predispuesto en nuestra mente sin respirar? En nuestras creencias, en nuestras emociones arraigado. ¿Qué pasa si cuando siento esa necesidad de respirar voy un poquito más allá? Me llevo un poquito más allá. Ciertamente no me voy a morir. Pueden salir temores. Pueden salir sensaciones muy lindas también. Contemplación. 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 agradeciendo todo lo que tiene que pasar todo lo que ha pasado para llegar hasta acá este momento en nuestras vidas todo lo que tiene que pasar para poder tomar una respiración dentro y fuera de nosotros lo visible, lo invisible agradeciéndolo todo de todo corazón de lo profundo del cerebro agradeciendo también con las entrañas agradeciendo y decididos, listos para emprender cambios con mucho amor propio sin remordimientos de los errores o de las culpas solo fuerza y pa'lante que pa'lante es pa'lá muy bien ahí estando un momentito con la respiración acá con el estado ahí tan lindo de esta vibración de Dani con la respiración poder darte cuenta cómo entra más oxígeno en los pulmones en todo el cuerpo una sensación de más presencia más tranquilidad de más disfrute en el cuerpo y mismo podés hacer de estas respiraciones que hacíamos al principio de Ushai una vez que termina la respiración más intensa como para poder nutrirte de esa vibración que acabas de levantar con esa respiración tan especial y bueno ahí les compartí un poquito también un poquito de una flauta nativa como que nos ayuda a direccionar durante esos momentos si es el recito poderoso con todas las bonitas intenciones para todos ustedes en casa siempre agradeciendo el espacio de podernos conectar a través de este medio y el apoyo porque me parece a veces un poco loco que a través de este medio estemos todos tan conectados así que me parece muy bello que nos demos esta oportunidad y bueno gracias vamos a hacer una más vamos a hacer una respiración mansita más una respiradita más eso es más que nada como ya que estamos acá encarretados meternos en esa sensación y que puedan sentir realmente la vibración de la respiración y el bienestar que da en el cuerpo tan fácil en ese sentido como podemos hacer procesos espirituales desde un proceso fisiológico no tenemos que ser ni sumamente inteligentes ni tener tanta experiencia sino que la misma respiración es la que abre ahí como esta energía tan bonita entonces vamos a hacer una última respiración voy a sacar voy a bajar un poco Dani para que no te haga eco entonces les cuento esta respiración y le vamos a dar más o menos 7 minutos de respiración así tiene una base de la respiración que acaba de explicar Dani entonces vamos a inhalar profundo como hacemos con Dani con la boca abierta muy profundo entonces una respiración que es y tiene ese siluido también como entonces eso como se acaba de hacer Dani recién inhalar y vamos a retener todo el tiempo que podamos vas a retener todo el tiempo que sea bien para vos sin forzarte demasiado entonces viene la respiración retengo el rato que puedo y la exhalación es y realmente sacas el final entonces vas a estar haciendo un movimiento en el diafragma como si fuera como un pajarito y vas a soltar y vas a soltar como al final así queda bien vacío queda tan vacío que entonces viene la chupada como con toda entonces la chupada es bien profunda porque viene como la entonces hacemos esa chupada retengo todo el tiempo que puedo y saco ahí y saca realmente hasta que no haya nada y ahí vamos con esos círculos bien profundo te metes totalmente en tu círculo conectado con tu círculo bien profundo yaron ¡uién! yaron jten en tu círculo así tan ¡Suscríbete! Te vas metiendo bien profundo con esos círculos, metiéndote en ese espacio de la retención profundamente, dejándote volar ahí. Inhalando profundo, llenándote de aire, exhalando todo, soltando todo con la exhalación, metiéndote en ese círculo de tres partes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Las últimas tres respiraciones profundas. 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 Cualquier emoción, cualquier pensamiento, todo es bienvenido. En esa respiración integrás todo lo que sos, todo lo que está siendo en este instante que estamos acá compartiendo. Poder respirar, poder tomar todo como es. Con la perfección que tiene este momento, todo lo que estamos viviendo cada uno, nuestras historias. En esa respiración tomás todo así tal cual es, pudiendo reconocer el cuerpo, las sensaciones, cada una de las células. Y suavecito vas estirando un poco el cuerpo, lo que necesites estirar. Ahí activando este juego tan divino de la respiración en cada uno de nosotros. Poder soltar tantas emociones que tenemos en el abdomen con las respiraciones, con los movimientos, con la oxigenación. Sobre todo dándole mucho oxígeno a la mente para que esté disfrutando, relajada. Ese exceso de ansiedad de pensamiento es que nos falta oxígeno en la mente. La medicina principal de la mente es la respiración. Si alguno de ustedes siente que piensa mucho, que no puede dormir bien, la respiración es la mejor medicina para nuestra mente también. Entonces ahí... Siempre vamos abriendo esta conexión. ¡Ay, muy bueno amigo! ¡Qué bueno! Esa respiración en grupo debe sonar como una selva. Sí, sí, sí. Subimos a YouTube, claro, ¿cierto? Total, en los dos canales. Así, está ahí bien disponible. ¡Qué bueno! Gracias mi hermano por esos poderosos ejercicios. Ah, sí, ahí linda la respiración. Ese último ejercicio también. Yo las exhalaciones las estaba haciendo, era como por exhalar con usted y ya como que ya sentía que de pronto tenía que exhalar también. Como para que todos escucharan la exhalación, pero me metía en las retenciones y me podía haber quedado más tiempo. Yo creo que muy oxigenado con esa respiración del comienzo, la del mar. Y seguramente a ustedes también les ha pasado, pues después de tantos ejercicios de respiración, es muy normal que duren mucho más tiempo sin respirar de lo normal. Marearse un poquito es normal. Parte de la experiencia. ¡Qué bueno, manito! Y vamos a comentar que un poquito... De pronto podemos... Cada uno mencionar una experiencia a través de la respiración que nos haya marcado la vida. Cuéntate. Le cuento, bueno. Les voy a comentar en mi práctica personal de respiración. De... Bueno, yo creo que la vez que más profundo he ido con la respiración. Así de una forma... Bien, bien, bien poderosa, bien chumadora, como le decimos por acá, por estos lados. Estaba haciendo un retiro de ayuno de solo agua y era el quinto día y nos pusieron a hacer unos ejercicios de respiración. Me tocó hacerlos de pie con dos personas, una persona a cada lado, que me estaban agarrando los brazos por si me caía para adelante y para atrás, no dejarme caer y golpear. Al frente con un balde por si tenía que vomitar y al frente, detrás del balde, estaba un señor guiándome en los ejercicios. Un mayor, un abuelo y él no me dejaba parar. No me dejaba parar y me ponía a respirar muy fuerte, muy rápido. Si yo intentaba bajarle un poquito a las revoluciones, él se daba cuenta, se daba cuenta que después de 20, 30 minutos sin parar, yo como que ya quería como bajarle un poco y no me soltaba, no me dejaba y me empujaba y me empujaba, vamos, fuerza, fuerza, dele. Y llegó un momento, como después de media hora más o menos, me dicen ellos porque yo estaba en otro. Me fui y empecé a ascender por los colores como del arco iris, de los centros energéticos. Primero así el rojo, luego el naranja, el amarillo, verde, azul, índigo, violeta y luego llegué al dorado y fue como que me abrieron las puertas del sol. Y entré y era en forma de pirámide y cuando entré, de repente todo se volvió como un color, como tenue café, no sé qué color era bien. Y de repente volví a mi cuerpo y me había vomitado. Estaba todo vomitado y estaba así colgado y tirado y fue muy especial la verdad. Antes de ese último momento, tuve varios momentos de liberación donde lloraba, gritaba, salían emociones atrapadas que yo ni siquiera sabía que tenía por ahí guardadas. Entonces definitivamente muy especial lo que se puede llegar a hacer con la respiración. No es para, eso de esa manera no es para hacerlo así solo en casa. Pero yo creo que es bien preciso estos ejercicios que estamos haciendo acá porque nos permiten mantenernos juiciositos con nuestro interior, sin irnos muy al extremo porque ya si vamos muy al extremo con la respiración, yo creo que necesitamos contención, necesitamos apoyo presente que sepa manejar el tema emocional y sepa contener esa energía. Ahí, ahí, que es lindo, yo creo que en algún momento vamos a tener la posibilidad de compartir algún retiro ahí lindo con Dani y pegar una volada de respiración grupal que yo lo hago mucho en los retiros con psicoactivos, como para que se libere y se alcalinice el cuerpo y vibre muy alto para que cuando después trabajamos con yagé o ayahuasca o algún psicoactivo el cuerpo lo recibe espectacular, ¿no? Y se dan unos procesos, muchas veces cuando terminan los retiros me dicen que la mejor parte del retiro fue la respiración. Así que nos va a dar en algún momento para hacer una respiradita en grupos y es muy potente esa energía también, lo lindo, ¿no? Y recién preguntaban, en realidad también parte de esta sesión que hacemos con Dani es para que les quede grabada la sesión, para hacerla cuando quieran pero también para que ustedes puedan aprender estos tres ritmos de respiración, estas tres técnicas y la pueden hacer solos en su casa también. Entonces pueden agarrar un ratito la respiración de Wim Hof, ¿sí? Y entonces tienen como una técnica o un patrón para poder meterse en estos círculos de respiración y si lo pueden hacer solos en su casa es muy bueno, ¿no? Porque es una manera donde vos podés tener una limpieza emocional y más claridad y más bienestar. Yo lo que más me interesa realmente es que ustedes se sientan bien, estén súper contentos, con una linda sensación en el cuerpo, ¿no? Y estas respiraciones son muy buenas para eso. Sí, seguir el sentir, la verdad. Seguir ese sentir como si sientes que puedes seguir, que te sientes bien, que estás sanando con toda y te sientes fuerte interiormente y quieres ir un poquito más allá, pues dale, sin forzarte mucho tampoco, pero siguiendo ese corazón así, ese sentido, y más que el corazón siguiendo como de verdad todo lo que estás sintiendo, escuchando, escuchando completamente. Con mucha atención. Bueno, me encanta, linda vibración, hermanazo, siempre. Bueno, muchísimas gracias por el ratito. A mí me encanta también, sabés que me encanta compartir con vos y también estas respiraditas son lo más lindo, ¿no? Como también poder compartir la presencia de la gente así linda en el solo ser. Eso es lo que me gusta de la respiración, ¿no? Que a mí me encanta conversar con Dani, nosotros hablamos huevada en estas cosas, y que también tenemos estos espacios en los que nos podemos sentir a respirar juntos y a sentir como nuestras esencias, ¿no? Se apaga un poquito la mente, el ego, y podemos como simplemente compartir esa energía linda que se crea, ¿no? Me parece... Te lo agradezco un montón también, ¿no? Poder compartirlo. Sí, hermanos, totalmente, gracias. Igualmente. Gracias a ti, gracias a todos, de verdad. Muy bonito estar haciendo esto a través de este medio. Estar haciéndolo. Cada uno conectadito en casa. Todos queremos familias sanas, familias felices. Entonces, todos tenemos acá alguien enfermo en la familia, alguien sufriendo. Eso acá no hay el que tenga una familia totalmente santa, eso no existe por estos lados. Entonces, todo esto nos ayuda a caminar más bonito. Caminar más bonito y hacer conciencia, que es la idea cada vez. Esto no es un camino de tres meses de descanso y donde me voy, me emborracho y me parrandeo y luego vuelvo a practicar mi respiración y esto, ¿no? Esto es una cosa que atrapa y que engancha porque para mí es así, ¿eh? Les comparto mi experiencia personal. Para mí es algo que me lleva a cada momento ser más consciente. De lo contrario, estoy echándome para atrás y estoy repitiendo cosas que de pronto ya aprendí y ahí sí la vida solita se encarga de mostrarme que de pronto por ahí no es la cosa. Entonces, es una cosa de atención en todo momento y la respiración nos ayuda a eso. Cada vez que nos salimos, que nos vamos al pasado, como hubiera hecho esto así, de esta manera o cualquier cosa o extraño esto o extrañaría estar aquí en donde estuve hace tal o quisiera estar allá y o será que, será que esto, será que lo otro. Y la respiración, pues, es de las cosas más básicas y sencillas que nos trae directo a este momento. Entonces, es, de verdad, básico, fundamental y muy poderoso. Hermoso. Ay, bueno, gente, muy lindo compartir. Con Dani seguiremos compartiendo, ¿no? Cada tanto hacemos una respiradita así, vamos haciendo distintas cositas así, pum, pam. Y, bueno, y por acá, por acá nos vamos viendo, ¿no? Muy lindo. Les agradecemos un montón porque es, como también es compartir la energía, ¿no? Sostener la energía entre todos, ¿no? Como que nos pegamos ahí como una conectadita cósmica. Así que, muchísimas gracias por haberse también tomado este ratito. Claro, voy a esperar por acá, dijeron. Salió un pensamiento negativo como que no soporto a alguien. O sea, ¿será que lo asocio con emoción negativa mía? Sí, pues, puede ser como la manera que lo interpretamos. La manera que lo interpretamos de una vez crea una emoción. Y más con la respiración, crea química en el cuerpo que puede estar ahí guardada esa memoria. Y primero cambiar la manera de interpretar eso. La manera de verlo, la manera de relacionarse con eso. La manera de respirarlo. Y de a poco va cambiando esa memoria que ya se creó a través de, de pronto interpretaciones que generaron ese malestar. que suele pasar, es muy normal, muy normal, de humanos. Se mueven cositas. Eso es un poco lo lindo de la respiración, ¿vale? Es que nosotros respiramos y hacemos algo fisiológico y ahí se empiezan a mover emociones, sensaciones, que es el cuerpo que se está ajustando. Entonces, el foco está más en la respiración y en la oxigenación y todos los procesos de sanación psicológicos, espirituales que se están dando por atrás. Simplemente se están acomodando y vienen como imágenes, como sensaciones. Bien, listo. Gracias, hermanito. Muchas bendiciones. Bueno, gente. Linda noche. Dani. Abrazos, papá. Listo. Cinco pesos. Abrazos. Abrazos. Abrazos.